Estoy aquí en la oscuridad Mirando a tu ventana Buscando tus ojos grises La noche y sus matices Sé que pronto asomarás Tu blanca y delicada mano En un suave gesto Noche de luna y hielo Estoy aquí en la oscuridad Y en la oscuridad Mirando a tu ventana Buscando tus ojos grises La noche y sus matices Sé que pronto asomarás Tu blanca y delicada mano En un suave gesto Noche de luna y hielo Y volaremos Y volaremos Sobre los techos de la ciudad En alas de terciopelo En alas de terciopelo Y en tus ojos veo El infierno El infierno Séguenme Oh, séguenme Vengo a tu ventana Vengo a tu ventana Séguenme Oh, séguenme Vengo a tu ventana Vengo a tu ventana Vengo a tu ventana Vengo a tu ventana Y en tu ventana Estoy aquí en la oscuridad Estoy aquí en la oscuridad Mirando a tu ventana Mirando a tu ventana Buscando tus ojos grises Y en tus ojos grises Sé que pronto asomarás tu blanca y delicada mano en un suave gesto, noche de luna y hielo. Seguenei, oh, seguenei, vengo a ampliarme el aire. Seguenei, oh, seguenei, vengo a ampliarme el aire. Y bailaremos a la luz de velas, déjame tu veneno en mis penas, llévame a ver lo que nunca he visto, la oscuridad con ojos de vampiro.